No sé qué es lo que hice en otras vidas ¿A quién tuve que salvar para que me salvaras tú? Tal vez curé la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miss Esperando un tanto tiempo aquí en este momento Y en estos momentos vamos a invitar a la Corte de Honor Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús y Sarai Que pasen esos aplausos por favor Alex Campos y Achanti Fuente el aplauso Jackson, Tomás y Desti Sosa El aplauso para ellos también Sergio y Samantha Aguirre Aplausos por favor para ellos En estos momentos recibamos al Caliente de Honor George Aguinala Que se escuchen esos aplausos Damas y caballeros Vamos a ponernos todos de pie por favor Y recibamos con un fuerte aplauso A nuestra Princesa de la Noche Acompañada por sus papás Esos aplausos que se escuchen fuerte Pueden tomar asiento A continuación Vamos a hacer la coronación De nuestra señorita quinceañera Que se escuchen esas palmas por favor Nuevamente Muchas felicidades Y Yolanda Esos aplausos para ellos por favor Gracias ¡Aplausos! 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 ¡Ne идеなんです continuación! ¡Aplausos! Pero te merece que aún no lo puedo creer ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora sí, parientes, agárrense, para que alguien le tiene un zapatillado, pero que es marido, y sáquense los botes de rote, que ya se muestra de inglés, y échale más, ¡no! Y ahora sí, parientes, agárrense, para que alguien le tiene un zapatillado, y sus botas de rote, que no se muestra de inglés. Siempre en la misma situación 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 Así, así, ya baila así, ya baila así, ya baila así el frito así Seguimos con la mano pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí ¡Arriba, rica, rica, rica! ¡Cumplan! 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 Gotta hold on easy as I let you go Gonna tell you how much I love you Though you think you already know I remember I thought you looked like an angel Wrapped in pink so soft and warm You've had me wrapped around your finger Since the day you were born Beautiful baby from the outside in Chase your dreams but always know the road That'll lead you home again Go on, take on this old world But to me you know you'll always be My little girl When you were in trouble that crooked little smile Could build my heart a stone Now look at you I've turned around And you've almost grown Sometimes you're asleep I whisper I love you And the moonlight at your door As I walk away I hear you say Daddy love you more You're beautiful baby from the outside in Chase your dreams but always know the road That'll lead you home again That'll lead you home again Go on, take on this old world But to me you know you'll always be My little girl Someday some boy will come and ask me for your hand But I won't say yes to him unless I know He's the half that makes you whole He has a poor soul And the heart of a man's man I know he'll say that he's in love With my little girl It's a little girl Gracias.